Bienvenidos a Noticias de MCPS. Esta semana comenzó la temporada de graduaciones 2017. Honra consejeros escolares de MCPS y atención a estudiantes de escuela secundaria, ya pueden participar en el reto Concejal por un día. Estamos en temporada de graduaciones. Las ceremonias de graduaciones comenzarán el 26 de mayo y continuarán hasta el 14 de junio. Más de 10 mil estudiantes de MCPS recibirán sus diplomas de escuela secundaria. Este año 17 ceremonias se llevarán a cabo en el Dark Constitution Hall en Washington DC y todas serán transmitidas vía web a través de su página de internet. Los actos de graduación incluirán una gran variedad de oradores principales, incluyendo líderes locales, medallistas olímpicos y reconocidos autores, entre otros profesionales. Recuerda que estamos creando una galería de fotos para las ceremonias de graduaciones. Envíanos tus fotos vía correo electrónico a pio arroba mcpsmd punto org o súbelas a Facebook o Twitter y etiquétalas con el hashtag mcpsgrad. En otras noticias, Reweca Willis de Gleinheaven Elementary School, Edward Reed de Robert Frost Middle School y Colleen Duja de Damascus High School son las ganadoras del premio Consejero de MCPS del año 2017. Este premio reconoce el importante rol de los consejeros escolares en el desarrollo de los estudiantes. Felicidades a estos increíbles consejeros. Y para terminar, estudiante, ¿te interesa la política y quieres conocer un poco más sobre cómo es servir como concejal en el condado de Montgomery? El concejal Craig Rice está aceptando solicitudes para el reto concejal por un día. Estudiantes en octavo, noveno, décimo y un décimo grado están invitados a participar en este concurso. Para participar deben someter un vídeo en YouTube o un ensayo de 500 palabras o menos contestando las siguientes preguntas. ¿Cuál es el asunto de política pública más importante que enfrentan los jóvenes hoy día? ¿Cuáles son tus ideas para lidiar con este asunto? ¿Y qué sugerencias tienes para los líderes nacionales, estatales y locales puedan trabajar con este asunto? Las participaciones deberán ser sometidas en o antes del 15 de junio. Visita la página del concejal Rice para más información. Eso es todo lo que tenemos por esta semana. Para obtener más información sobre estas y otras historias visita la página de noticias de MCPS. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.